Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! También tengo una cosa, se supone que en este verano iban a meter el tema... Bueno, iban a... se supone que sí, espero que no sea... que no sea de alertarse la verdad Iban a meter los... el... el mundial de... de eso, el mundial de Rainbow Six, tal cual, eh Un mundial de Rainbow Six Y se supone que era para este verano, pero de momento no se sabe absolutamente nada Y estamos ya casi caí, ¿no? No sé Un torneo entre seguidores Es un coñazo, te digo, es un coñazo Te digo, en este torneo, es un coñazo La gente es muy llorona Pierde el partido y eso, puto llorona, lo siento mucho, pero la gente es muy llorona Fíjate, me ha pasado del tema del partido, o sea, del torneo este de la LVP Que estoy ahí como embajador y tal, de escuchar casos de... Eh, no, hemos ganado nosotros, pero ellos han mandado antes el resultado Han modificado y han dicho que han ganado ellos, en plan, tío, que es el puto ridículo, tío Tal cual, eh, pero eso no, no Pues se me dice que somos un canal pequeño Vale, conocemos a todos los seguidores, pero es que aquí... ¿Sabes? Entre eso No es que este tiene tecla de ratón, es que yo así no juego Pues no juegue, tío Tío, hay mucha gente que no sabe perder, la verdad Y te digo, si fuéramos pequeños en ese sentido, tal y cual Vale, pues... Defensa Ok, ok Vale, nadie va a coger Ibana, o sea, Bandits, por lo que veo Aunque este escudo aquí es un poco... Buf, eh Buf Y este también, hostias, ese escudo ahí, ¿por qué, tío? Ahí va, bueno, venga Vamos a poner uno y nos llevamos a otros dos Antes que venga rápidamente Venga, let's go, let's go A ver, se van a apuntar todos los que quieran jugar Aunque luego no se presente Como en todos lados Está aquí metido Lo malo Madre mía, palisote Just cover me, smoke, cover me Pues nada Eh... 40 segundos, hemos durado Estoy más perdido Estoy no, está más perdido que nada Vale, no podemos hacer nada Es que encima de ponerse un puto escudo ahí No me lo creo Y se me queda sin putas balas cuando estoy piqueándole, tío Ay, qué pena, tío Ese era mi puto pick esta partida, gente 40 segundos hasta el rato de morir Es muy de loco, la verdad ¿Qué ha dicho? Dice... En el clip te ha dicho que te ha visto en YouTube Y que juegas como un plata o bronce que se van a lo matar Son todos muy buenos Sí, todo el mundo es muy bueno El equipo de los boosted ¿Sabes qué? ¿Qué dices, bejuelda? ¿Tú en serio? ¿Vas pique con una... Que en realidad debe decirle... Eh... Eh... Eh, you... Move Valkyrie, come on Sí, te me relaja, amigo Vale, pues... Mira, va a quedar sin punto su puta madre Porque yo no me quedo O... Eh... Bane, open todo el mismo ¿Vale? No me quedo No me quedo No me quedo Vamos a ver, aquí Mira también este Ok One, two, three... Eh, ¿one más? Eh... ¡Mossi! ¡Voy conmigo! ¿Dónde te encuentras ahora? Estas noves, hombre. ¿Qué diablos? Pero luego es el primerito en criticar, ¿sabes? El imbécil. Y no, estoy saliendo como un placer, como un bronce. Pero ese eres un matado, chaval. Vamos a hacer esto muy peligrosamente. Porque estamos literalmente yendo fuera de punto en plena ronda. Vamos a hacer ahora el puto wallbang. Bueno, no lo hacen. Ahora sí. Han intentado super talento, entonces. Vale, vamos a intentar rotar por otro lado. No han abierto nada. Han abierto simplemente arriba para romper la cámara. No han abierto nada. No han abierto nada. Uy, va. Sí que han abierto. No han abierto nada. Vamos a matar. Tenemos aquello abierto. Esto también. Pero no mucho más, ¿eh? Están aquí, están aquí. Vamos a matar. Hay que esperar que nos venga por arriba. Tiene cuidado que nos vengan por arriba. 1. Voy a estar aquí cortando ¿vale? Estaba cortando hacia estas posiciones Porque aquí no hay nadie de los suyos No tengo puto C4 Una puta ese cortándome Digo, me tienen que estar cortando por algún lado Una pena Es una pena, pero bueno Este tipo de gente Que literalmente... Además, te digo una cosa Hacía tiempo que no me encontraba Kiris tóxicos Pero más que nada porque... No sé, porque... No sé la verdad Puede ser casualidad o lo que sea Vale Vamos a coger otro Pero es que el suyo sería Vigil La última vez que me encontré Un Giri tóxico Que literalmente en el momento que supo Que yo era youtuber Que tenía números y tal ¿Qué se puso a hacer? A criticarme Pues está igual ¿Qué nivel será este? Hey Valkyrie, ¿cuál es tu rank? ¿Qué te dije? Sorry, parece que te pusiste una cursa en mí Tu rank, tu rank Silver, gol ¿Y tu mejor rank? ¿Qué? Tu mejor rank Mi mejor rank Sí Gol 1 Gol 1 ¿Verdad? ¿Y tú dices que estoy jugando como un gol? Como un Silver Sí Wow, ok ¿Por qué estás en un rank? ¿Por qué estás en un rank? Porque en el YouTube Diamond Estás en un rank ¿Qué haces? ¿Tú solo me odias? ¿Porque soy un streamer? ¿Youtuber? ¿Content Creator? No, no sé quién eres Ya, ok, ok ¿Cuál es tu rango? Soy un ranker, ¿vale? Le he dicho Bueno, ¿cuál ha sido tu mejor rank? Y dice Oro 1 Le he dicho Tío Y tú me Y tú me criticas Y me dices Que juego como un oro Como un plata Es en plan Tío, es un orito ¿Qué cojones? Es muy de locos, eh ¿Tú solo jugador de español Que juega ranked o algo? ¿Es por eso que tienes Disculpa, no hablo de sándwich Disculpa ¿No hablo de sándwich? Sí, disculpa ¿Sabes qué sándwich es? ¿Puedo obtener un Un foot long Harde italiano Con queso, Sucrono Y pineapple Por favor, gracias Muchas gracias Mel, por eso Gracias Le he dicho Que lo siento Que yo no hablo No hablo de sándwich Vale Se quedaba Vale, tío Voy a ver esto rápidamente Ah, que te digo No he reforzado a nadie, ¿vale? Mira, vamos a ponerlo por aquí Un segundillo No ha reforzado a nadie, vale He reforzado yo y ya está Y como solo he reforzado yo Pues no voy a hacer nada Me refiero No sé, te digo Me parece muy fuerte Porque realmente No ha visto cómo juego Pero simplemente ha visto Que tengo números Que tal Vamos a ver si le pico Lo critico Lo que sea Está todo esto Se reforzado, tío Eh, tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Está todo sin reforzar Pero es una pena, ¿eh? Porque mira Voy a pararme un segundillo La última vez que me pasó esto También fue por unos tíos Que en este caso No hicieron como esto Porque esto Lo que se han puesto a hacer En plan Intentar, yo qué sé Decirme que si no sé qué Que si no sé cuánto, ¿vale? Que si soy muy malo jugando Lo otro literalmente Lo único que hacía era matarme Es que no he estado tomado ya entero, tío No puedo hacer nada Porque no tengo C4 Emivat, debajo Oh, tú eres como ongelado,ливio Combien, cabrón Dentro, no consigo No consigo Necesito No estoy contándo Pamela Ah, ok Eres el último Ok, ahora Cuidado Extennhe Hablando Después, tú has obtenido ¿Qué tal? ¿De verdad? Es muy tonto chaval, es muy tonto Si es lo que me jode todo esto El no saber inglés a la perfección Para poder hablar tranquilamente ¿Qué? No sé, entre que me hable uno y luego otro Nice Es que tío, en plan, no me puedes estar criticando Mira, si me criticas, por lo menos se ha quedado algún motivo Alguna razón, algún tal, por ejemplo, no puedes decirme No, he visto un vídeo y juegas como un... Y luego te pones aquí a jugar y eres un puto matado, ¿sabes? Esto es Tío, loco, re bárbaro ¿Puedes hacer dos kills? Tal vez ¿Puedes aprender a ser agradable? Tal vez dos kills Tal vez ¿Es tu record? ¿Pero? ¿Tienes escuchado lo que he dicho? Ah, sorry for you, man Sorry So sorry, bro Ya, bro, yeah Ah, so sorry Ya No sé qué ha dicho Es muy de locos, eh En plan Y además ha empezado desde el minuto uno Que no me ha visto ni jugar siquiera En plan, vale, tío Me ha visto ¿Sabes por qué me ha encontrado? Porque Caramelo Está hasta cuenta se asocia A R6 Tab De ahí me ha visto no sé qué Ha visto que... Bueno, no sé qué Habrá visto Lo habría ido al canal Esperamos ¿Qué ha estado? ¿Cuánto? ¿15 segundos? ¡Amigo! Lo más probable es que seguramente me ha matado ahora Como frustración, yo creo, ¿no? Véalo No te preocupes Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me van empremadas, gente No te preocupes Soy el primero Tú eres el último El segundo Sí, no te preocupes Yo soy mal Pero Tú eres el último No te preocupes Y así es cuando tú sabes Digamos que has ganado, ¿no? En este sentido Porque al momento que tú empiezas a quedar por encima de ellos Les dices cosas Y fíjate Aunque no sea mi propio idioma Te quedas por así decirlo con ellos Les quedas como unos putos inútiles y retrasados He dicho, digo Lo que van a hacer ahora va a ser matarme Digo, ya está Así que eran imbéciles ¿Y sabes por qué pasa esto? Por pura envidia Y no es porque juegue bien y mal O sea Aunque hubiera quedado el último Hubiera pasado exactamente lo mismo O peor Porque hubiera quedado el último Simplemente es por pura envidia La gente seguramente son Streamer O creadores de contenido Fracasados Oh One kill Ok TG guys Nice to meet you TG guys Same for the content Gracias Gracias amigos Gracias Un placer Un placer amigos Y nada Así como Bueno Como bucle de contenido A base de tontitos De hecho Se han cogido al bleach Y a la gym Y también ha sido para hacer eso Nada más Porque si de hecho Si os veis Están todos los drones aquí fuera No ha hecho nada ninguno Mira aquí Mira aquí Ya mira Aquí empiezan ya a hablar A decir Vamos a matarlo Vamos a matarlo Mira Ve Si que es un patito el pobre Mira 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 Ves Yo lo sabía Digo Este me ha tenido que fallar Mil balas Porque si no No es normal que le haya puesto Como que se haya tirado al suelo ¿No? Ha sido muy de locos La verdad Pero eso cuando me ha dicho En plan Es que juegas como un cobre O algo No Me ha dicho Juegas como un oro O como un plata Es en plan ¿Cuál es tu rango? Y dices No soy un rank Digo Y el anterior O sea Y el mejor rango que has tenido Uno oro Uno En plan Como si haciéndose el valiente Puta basura eres Aquí se quedamos con ti En plan No sé ni lo que pasa Pues el mensaje Que le iba a responder Y digo No voy a disparar a nadie O sea Que me disparame si queréis Mira que me dispara El basura Mira Está jugando con los muñones Es muy de locos Pero bueno Muchas gracias por estos No sé Por estas pesiticas Por estos like Que recibiré Gracias a vuestro odio La verdad A vuestro hate Así que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video